1 y 15 minutos de la tarde, el Ayuntamiento de Guadaliz de la Sierra convocaba este año el segundo certamen Bienvenido Mister Corto, un concurso de cortometrajes del que ya tenemos los trabajos que se han presentado, tres cortos que podemos ver en las redes sociales del Ayuntamiento. Vamos a hablar de esta iniciativa con Cristina Ranz, que es alcaldesa temporal durante la baja del alcalde Borja Álvarez durante cuatro meses. Cristina Ranz, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Asua. Bueno, la verdad es que hemos estado mirando esta mañana estos tres cortometrajes que están ya colgados en su página de Facebook y nos ha llamado la atención la originalidad, el buen hacer de vecinos que han hecho estas obras. Pues la verdad es que sí, han sido pocos participantes porque solamente han sido tres, pero sí que es cierto que cada uno es diferente a los otros dos y en eso sí que está haciendo más difícil el tema de las votaciones y decidiste por uno de ellos. Vamos a decir que los tres cortometrajes se titulan Bienvenido al 2020, Mister Marshall, Villar of the River, que se ha decantado por un título en inglés, y por último Adiós Mister Marshall. ¿Qué podríamos destacar de estas tres obras? Pues destacar lo que tú antes has comentado, sobre todo la originalidad, y que al final cada uno ha enfocado el tema de una manera distinta, y bueno, sobre todo destacar en dos de ellos las interpretaciones de toda la gente que ha participado, que la mayor parte son de aquí del pueblo, algunos de ellos incluso están relacionados con la película original, aparecieron en la película, y la verdad es que son muy diferentes entre ellos, y están haciendo muy difíciles las votaciones. Bueno, nosotros les invitamos, pero hay uno que me ha gustado especialmente, que tiene una voz en off similar a la de la propia película, que comenzaba al principio, el fin, y terminaba, en la que se habla, bueno, pues de esas frases muy similares a las de la película. No vamos a decir el título para que los mismos oyentes y ciudadanos puedan descubrir cuáles no, y bueno, pues si les parece que es el más, que les gusta más, pues puedan votar por él mismo. ¿Cómo se puede, por cierto, participar en la votación popular de este certamen? Pues la votación popular se está llevando a cabo a través de la aplicación y la página web de Línea Verde. Línea Verde es el soporte que utilizamos para transmitir las incidencias que la gente va encontrando en el pueblo, o necesidades, o quejas, reclamaciones, etc. Entonces tiene un módulo de encuestas, con lo cual la participación es completamente anónima, y bueno, lo hace mucho más interesante porque sí que es cierto que cuando pones una votación a través de Facebook, la gente puede ver cómo va cada cortometraje, si tiene más votaciones, menos votaciones, se puede compartir, y a través de esta aplicación de Línea Verde la votación es más equitativa, porque es anónima y por ahora no pueden ver cómo van los resultados de la votación, entonces le da mucho más emoción. El certamen tiene dos partes, por así decirlo, ¿no? O dos premios, uno del público y otro del jurado. Además que se han buscado un jurado de altura, ¿no?, para elegir al mejor. Sí, nuestro jurado está compuesto por Mamen Godoy, Adolfo Pastor y Víctor Matellano, que bueno, pues dos de ellos son vecinos de aquí de Guadaliz, y Víctor Matellano pues tiene mucha relación también con este pueblo y sobre todo con el tema, con Bienvenido Mr. Marshal. Entonces, los tres están en el premio del cine y de la interpretación, entonces, bueno, pues no podía haber un jurado mejor que ellos, claro. Los premios se conocerán el día 22 de mayo, según tengo entendido, a las 7 de la tarde, y por otro lado también las votaciones para la parte popular, por así decirlo, terminan el 21 de mayo. Sí, la votación popular termina el 21 de mayo a las 12 de la tarde, entonces, el 22, digamos, en el pequeño evento que vamos a hacer para la entrega de premios, se darán a conocer los dos, el premio del jurado y el premio del público. Se da la circunstancia de que este año se cumplen 100 años del nacimiento de Luis García Belarga, con lo cual, bueno, en cierto modo también es una fecha un poco más redonda, ¿no?, para poder dar más importancia a este certamen. Lo cierto es que en el municipio de Guadaliz de la Sierra se sigue recordando, bueno, este rodaje de Bienvenido Mr. Marshal, que fue hace ya unas cuantas décadas y que, por otro lado, el municipio ha cambiado mucho, ¿no?, desde que estuvo el equipo de rodaje en la localidad serrana. Sí, la verdad es que el pueblo ha cambiado bastante y ha evolucionado mucho a lo largo de los años. Es cierto que fue algo muy, muy, muy importante y muy significativo para este pueblo. Te da cuenta que todos los extras, toda la figuración, era toda la gente del pueblo y, aparte, todo el equipo de rodaje prácticamente estuvo viviendo aquí el tiempo que duró el rodaje de la película. Entonces, aparte de participar, de poder participar en el rodaje de una película en 1953, la inyección económica en esos momentos para el pueblo fue muy importante. Y luego, pues, también tenemos el valor cultural que nos ha dejado y, sobre todo, también un poco el valor sentimental, ¿no?, para la gente que todavía queda, que participó en esa película. Bueno, tienen tanto amor a esta película en Guadaliz de la Sierra que cualquiera que se dé un paseo por el municipio encontrará guiños, ¿no? Por ejemplo, en la plaza del ayuntamiento hay un balcón donde tenemos una estatua del personaje Pepe Isver que, bueno, pues, en estas meses de pandemia incluso tienen su correspondiente mascarilla, ¿no? Claro, sí, a ver, no podía faltar, él tenía que llevar, él también tenía que estar protegido, al igual que todo, ¿no?, y tenía que dar un poquito de ejemplo. Y al final, pues, en el balcón es donde se desarrolla una de las escenas más importantes de la película y, bueno, pues, uno de los atractivos principales a la hora de venir al municipio. Bueno, y como decía antes también, cualquiera que se dé un paseo, ¿no?, por la zona centro también puede ver algún antiguo o familiar o incluso protagonista, ¿no?, de la película, ¿no?, alguna persona que participó. Estoy pensando, por ejemplo, en el famoso Chencho. Sí, a Chencho se le puede ver paseando por aquí, por el centro del pueblo y, bueno, pues, es uno de los protagonistas que, bueno, pues, estamos muy orgullosos de él y de su participación en la película. No, además, un hombre muy simpático porque, bueno, si tiene uno ganas de conocer cómo fue el rodaje, de conocerle a él, pues, está dispuesto a hablar, a hacerse un selfie, una fotografía, con lo cual es un tipo muy entrañable. Bueno, pues, estamos deseando no solamente participar, ¿no?, en este certamen votando a quien consideremos más interesante el cortometraje, sino también conocer a los ganadores, ¿no? De cualquier manera, por cierto, ¿no? Hemos hablado de cuáles son los premios que se van a llevar el ganador. Pues el ganador tiene un premio con una dotación económica de 500 euros, aparte de, bueno, pues, una estatuilla que comienza su andadura, que son los berlangas. Tenemos los Goya a nivel nacional, pero, bueno, a nivel municipal tenemos los berlangas que queremos que poco a poco se vayan instaurando como un premio, bueno, que tenga su reconocimiento. Bueno, pues, animamos desde aquí a dedicar unos minutos de nuestro fin de semana para poder ver los tres cortometrajes, disfrutarlos, ¿no?, gozarlos del talento de vecinos que han hecho esos cortometrajes, inspirándose en Bienvenido Mr. Marshall, película mítica del cine español y europeo que, por otro lado, tuvo parte de su rodaje en esta localidad serrana. Cristina Ranz, que recordamos, es alcaldesa temporal durante cuatro meses, ¿no?, por la basa del alcalde por motivos personales, Borja Álvarez. Muchas gracias por acompañarnos. Pues nada, gracias a vosotros. Hasta la vista, un abrazo. Gracias.